Música Yo la conozco hace 10 años que llegué acá Hice un par de cosas para mí Primero trabajó para hacer la sede, la Junta de Vecinos porque ella era presidenta, con ayuda de los socios Mérito en el centro de madre, en adulto mayor a esos tantos proyectos buscados Acá también hizo este proyecto, lo consiguió también con mérito y ha luchado por todo lo que ella ha sacado acá ha trabajado, ha sido buena dirigente, buena amiga buena madre, buena abuela y ha luchado por todo, por todo lo que ella ha querido Música Voy a cumplir 65, no voy a decirle cuándo, pero faltan pocos días Yo era de ella Loren Bueno, me casé con una persona de aquí de Valle Hermosa y de ella vivo acá, en el sector Plaza Hace más de como 32 años que vivo aquí y de cuando llegué aquí como el segundo año ya tomé un puesto de dirigente No sabía nada, no sabía nada, pero no iba enseñándole Ella los ha enseñado todos Ella los enseña a nosotros porque ella aprendió con sus méritos Siempre le decimos a ella, ojalá que algún día ojalá que algún día se haya concejales ¿Por qué usted ni para trabajar? Porque él trabaja, le gusta trabajar por la comunidad Sí, aquí ustedes como ven tenemos estos telares harto que nos costó mucho sacrificio Después de dos años y nos salieron estos telares Tres telares, pero aquí ustedes son cuatro pero nosotros ya compramos uno Muy buen reconocimiento porque como dirigente que conozco años con ella ha sido buena dirigente Así que bueno, no se lo merece ella como dirigente Y ojalá que se cumplan todos mis sueños porque ya eso sería yo, no sé pienso para mí que ya he logrado bastante Así que la felicito y ojalá que algún día tenga otros logros mejores Y es bueno que reconozcan a lo que hace uno el trabajo Yo hace más de 15 años que he sido dirigente y sigo fui de la Junta de Vecinos tenemos una linda sede en eso entonces yo fui presidenta ahora no, ahora no soy presidenta porque ya me cansé tenemos una linda sede tenemos mobiliario ahora soy presidenta del adulto mayor tesorera del Centro de Madre soy de una agrupación y a mí me gusta trabajar por la comunidad de la Junta de Vecinos mi vida amén 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 ¡Gracias!